Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Me dice Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Leonardo Matías y Basilia Sayago De parte de sus hijos Y para los dos pequeños del sabor Yair y Angel Perdóname 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 Este otro Perdóname 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 Perdóname